Hola, muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a AstroTerrat. Soy Carlos Uriarte y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser observar la luna, fotografiar la luna, que está a un 90% y lo vamos a hacer con el Takahashi Meulon 180C. Entonces, como la otra vez lo hicimos y era casi prácticamente la luna llena, hicimos el tránsito de Saturno, pues esta vez no. Esta vez lo que vamos a hacer es fotografiarlo desde el Terrat de casa de mis padres y eso sí, con el ruido clásico del ruido del ascensor, de los motores. Nos vamos aquí porque estamos en un punto alto, elevado. ¿Qué significa eso? Pues que da mejor estabilidad y además no tenemos nada al horizonte. Fijaos, os lo voy a enseñar. Este es el horizonte y tenemos aquí la luna. Si el viento cesa, me atreveré con Saturno y le podremos poner la Power Mate, pero si no, pues nos quedamos con la luna y tan contentos. Así que sed bienvenidas y bienvenidos y comenzamos. Otra cosa que tengo que hacer es alinear con la Polar a través del puntero láser, porque no voy a hacerlo con el Asi Air. Con el Asi Air me supone un añadido más y entonces, como es la montura la AM5, lo haré a través del smartphone. Entonces alinearé a la Polar mediante el puntero que lo verificaré con el buscador de Takahashi Meulon 180 y aprovecharé estos momentos que se está haciendo de noche, pues para básicamente se aclimate el tubo. El tubo no le cuesta tanto aclimatarse como un Max2Tof, porque está abierto, como bien sabéis, y bien, el conjunto queda precioso, la verdad, montura, un peso de menos de 6 kilos, o sea, es una maravilla llevarse un equipo que os digo que lo he cargado todo de un solo viaje. Así que voy a ponerlo a punto, puesta en estación y nos vamos hacia la luna. Justo aprovecho que tengo el buscador de Polar para establecer justo el punto. Como tiene una cruceta, pongo no en el centro exactamente la Polar, sino que lo pongo en un ladito, de manera que quede exactamente como debería ser el Polenorte Celeste, aprovechando el Polar Alignment, esa app que tenemos de la aplicación de móvil. Pues ahora, vamos a abrir la aplicación de móvil de la misma montura, que se llama Stargazing, es esta de aquí, y entonces vamos a intentar que encuentre la montura, lo vamos a ver si me la encuentra, porque antes ya directamente me ha conectado la montura, y esto lo vamos a hacer mediante el protocolo, me apago esto, vale, mediante el protocolo Wi-Fi, entonces miro que se conecte a la montura, me dice que ya se está conectando, me dice conectando, ahí lo tenéis, mirad, aquí, y a ver si se conecta, venga, vamos allá, vale, ya está, hecho. Ya está conectada, vamos al aplicativo, y ya me sale la cruceta conforme está conectada, entonces esto nos da a entender que ya la tenemos, y tan fácil como decirle que vaya a la luna, entonces yo ahora despliego el mapa, aquí está la luna, selecciono la luna, a ver si me la deja seleccionar, es una luna que por otro lado es muy baja, porque en verano tenemos unos cuartos crecientes realmente bajos. Este aplicativo lo único que tiene es que cuando yo aprieto no se conecta, o sea, le cuesta, le cuesta, entonces ahora ya me salta, me salta, como veis, me, a ver, ahí, como veis me salta la luna, y yo simplemente le tengo que decir, go to, y ahora la montura se va a mover, voy primero de todo a comprobar que todo esté bien firme, bien sujeto, que no tenga ninguna sorpresa de mal gusto, y se va prácticamente a la luna. ¿Cómo la centraremos? Pues básicamente con el buscador, con el buscador lo que voy a hacer va a ser dejarla en el centro, y luego ya colocaremos la cámara y empezaríamos a realizar las capturas. Y ahora vamos a poner una cámara y la conectamos en el portátil. Vamos a hacer todo esto y lo voy a pasar en cámara rápida. Le he roscado un filtro, es un filtro de bloqueo IR, concretamente el Bader IR Pass, mejor dicho, 685, y nada, simplemente voy a conectar la cámara, que en este caso es una, le voy a poner la 585, ahí que me vea bien. Y pese a que no tiene muchos fotogramas por segundo, no es muy rápida, pues vamos a intentar realizar una primera captura. La conectamos vía USB y vamos a ver qué tal va. Entonces vamos a abrir Shark Cap, y os voy a poner la pantalla del ordenador para que lo veáis. Como veis, esta es la luna desenfocada, entonces lo que voy a hacer va a ser con el pomo, muy cuidadosamente la vamos a enfocar. Yo en ese sentido os recomiendo poner una pincita o algo que sea de fácil movimiento, pero ya veréis cómo enseguida nos va a aparecer. Y al ser Takahashi, el movimiento es súper suave. Y fijaos que ya aparece. Y ahí la tenemos. Entonces estamos viendo ya de buenas a primeras el Crater Gassendi, que lo tenemos ahí. Y bien, es una manera divertida de aprovechar y moverse. Pues muy... A ver si me deja moverme. Esto es suave. Ahí es ese. Este es el suave. Voy a decir tracking. Este es el suave. Y está actuando el balance de blancos. No voy a desactivar como automático. Porque esto está mal. Vamos a poner automático y automático. Y me iré a otra parte de la luna para que se vea más. A ver si pilla otro color. Y ahora la exposición la voy a bajar. Ahí. Este color ya me gusta más. Quito el automático para que se quede así. Vale. Entonces aquí ya se nos presentan unos preciosos cráteres. Que si veis. En la pantalla se ve muy bien. Pues tenemos algunos cráteres preciosos. Entre ellos, mira, tenemos Taiko ahí que se ve muy bien. Tenemos la zona de Mareumorum. Y todo lo que sería Gassendi. Y luego tenemos lo que sería el Kepler. Que es el faro de la luna. Que ahí lo tenemos. Entonces ahí Sinosiridum. Y las zonas un poco más arriba. Ahora trabajaría 27 fotogramas por segundo. Y solo tengo 172 gigas de disco. Entonces lo que haré será borrar material que tengo para que se me pueda tener más espacio en el disco. Esta parte que me ha capturado de la luna. La luna apenas se ha movido. Entonces lo que intentaré hacer será un pequeño mosaico de varias teselas. Y haré un barrido lunar. Pues un poquito. A ver si es posible realizarlo. Bueno, aquí detrás mío tenéis Tarragona, el telescopio. Y yo deciros que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Y os voy a dejar con las imágenes finales. Espero que las disfrutéis. Y no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y darle un like si os ha gustado. Así que entonces, nada. Despedidme de todas vosotras y vosotros. Y nos vemos muy pronto en Astro Terra. Hasta entonces, felices cielos, amigas y amigos. Chao.